Hola, mi nombre es Owen. Hola, mi nombre es María Celeste. Y hoy vamos a hacer ceviche de banana. Ahora, sus ingredientes son, primero, una taza de vinagre. Luego, media taza de cebolla. Media taza de chile dulce. Cuatro bananas verdes. Jugo de dos limones. Una pizca de sal. Y por último, culantro al gusto. Ok, primero vamos a añadir una taza de vinagre. Ahora, media taza de cebolla. Ok, ahora vamos a añadir media taza de chile dulce. Cuatro bananas verdes. Ahora, vamos a añadir jugo de dos limones. ¿Me quieres ayudar con uno? Y ahora, lo que vamos a añadir es una pizca de sal. Y por último, culantra al gusto. Ok, y ahora, vamos a revolverlo. Ok, y ahora, vamos a revolverlo. Vamos a aprovechar. Huella no cuatro. No cuatro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!